Yo soy un buen zapatero con 10 años de experiencia Arreglando los zapatos con mermero y con ciencia Ayer vino una joven que de una fiesta salió Cuentando lo que bailó que un zapato se gastó Me pregunto si es posible que le arreglan el zapato Poniéndole media suela y la tapita del taco Yo le contesté que sí, que el zapato tiene arreglo Pero el taco hay que cambiarlo, eso yo se lo aconsejo Porque la tapita no, eso no tiene remedio Rompió la suela, rompió el zapato, también perdió la tapita del taco Rompió la suela, rompió el zapato, también perdió la tapita del taco Usted gastó, debe cambiar, no tiene arreglo Tenlo aconsejo, no hay más remedio Debe buscar, debe cambiar, no hay más remedio Usted gastó, se le gastó Debe comprar, debe buscar Otra tapita del taco Por mucho baila Se le gastó Se le gastó No tiene arreglo No hay más remedio Yo le aconsejo Debe comprar Hay que buscar Debe cambiar Se lo aconsejo No hay más remedio Debe cambiar Debe buscar Usted gastó